Hoy tenemos aquí una contienda. Tenemos dos equipos y tenemos por un lado el equipo de Iván y Francho, ¿vale? Y se van a enfrentar en este caso en un duelo culinario al equipo de Mollejo y Bermejo, ¿vale? ¿Quién creéis que va a ser el mejor de estos dos equipos? ¿Vuestro? ¿Vuestro? ¿Vosotros? Yo creo que está claro que nosotros, tan solo por el hecho de que tenemos chispita. Esto es la cantera siempre. Y mañica. Mañica, eso es. Mañica. Pues vamos a hacer un plato muy mañico hoy, la verdad. Bueno, vais a ver el platazo que hemos hecho mi compañero Bermejo y yo. Creo que nos hemos salido, así que... A ver, a ver, a ver. El de Azon y el mío es un platazo exquisito, es receta cantera. ¿Qué más se puede pedir, tío? Bueno, veremos. No lo perdáis. ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Todo bien? Venga, vamos a preparar hoy una de las cosicas. A ver cómo os desenvolvéis en la parte de cocina. Vamos a hacer un arroz de borraja, ¿vale? Y cordero. A prueba lo que sabéis de cocina vosotros, que me han dicho que vais... Nivel topo. Nivel topo. Así que ahora pondré a fuego, ¿no? Primero de todo, que está apagado todo aquí. Lo primero que vamos a utilizar es el cordero, que vamos a marcarlo, fuego fuerte. Yo te he dicho que soy nivel top. Nivel top, ya lo sé por eso. O sea, perdón por dudar. El dedito aquí mal, ¿vale? Porque a nada que esté un poco resbaladizo del cuchillo, si hacemos fuerza se nos va. Y tengo un problema, que aquí ya es cuando tenemos que cortar todo, que si veo sangre, me desmayo. Sí. Directo. Entonces, por favor. Yo te voy a decir que eres asesino profesional, me estás enseñando cómo coger el cuchillo. Y ahora me dice lo de la sangre y... No, 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 no. Habla tú, y tú tienes más... No te preocupo, que tienes más manos. Habrá que echarle sal, pimienta y las especias que queráis. Sí, estoy llorando y no estoy cortando ni yo. Virgen, santa. Claro que... Qué humo he hecho. Estoy llorando y todo. No llores, que no lo habéis hecho nada más, chicos. Estoy muy emocionado. Estamos picando solo. Pesa un poco esta sartén, ¿eh? Venga. Sí, claro, que te hagas para lavar. No te jodas. ¡Imposible! Tenemos el sofrito. El sofrito muchas veces no lo utilizamos para... Para que no sepa a cebolla o a... O a pimiento, lo que sea. Simplemente estamos buscando este sabor umami. ¿Sabéis lo que es? ¿Umami? ¿Suena? ¿Sabor? Umami. ¿Umami? Umami. Qué gracioso, ¿eh? ¿Te suena o no? O sea, me suena así, me suena, pero no a sofritos. Venga, tenemos ya el sabor umami. Estamos ahí. Vamos. Y, pues, de lo que me gusta, a mí personalmente, es el sonido de los pocitos que nos está yendo por los dos partidos. Por eso la me estás consiguiendo, para dejar más que me he echado, y me voy a ponerlo. Te juro que es la primera de Flavogue, que no voy a cuando vea esto va a fripar. Al mío está bien de sabor. Quieres ponerlo un poco bonito, es como en las paellas se ponen los mejillones al final. Vale, nos quedamos. Es que lo has visto bueno, antes de nada, a ver si... ¿Sí? ¿Tú? No tenemos competencia. ¡Uff! ¿Eso es el nuestro de arroz? ¿Eso es el nuestro de arroz? Espere, déjame a mí, yo me encargo de eso. Bueno. Yo le doy el toque estético. Vámonos. Pues oye, por favor, vamos a daros un aplauso. Que ya acaban de hacer un aplauso un poquito más. Lo difícil es siempre ser el primero. Eso es. Pero creo que hemos estado bien. Pues nada chicos, fenomenal, lo dejamos aquí apartadico, con vuestro aliolín. Bueno, ¿qué experiencia? O sea, ¿sabéis cocinar? Sí, sí. Experiencia muy poca. Vale. Echaré un poquito de aceite. Tengo la misma en casa, tío. Ya veo que hay intentos de boicoteo a esta receta. Las chalotitas. Sí, sí, las chalotitas. Toquecito. ¿Y eso que es un toquecito? Toquecito. Un ajico. No. No. Pero, lo dedico es aquí. Mete más el cuchillo. Lo mire, Javi. Lo mire. Es que estás llorando de verdad, tío. Estoy llorando de felicidad. Lo vamos a hacer muy bien. Lo vamos a hacer muy bien. Cádico, cádico, cádico. Eso es, sí. Ahí está. ¿Así? ¿Eres turdo? No sé. Pues, sí. Igual mejor. Mucho mejor ahora, sí. Correcto. Vas a liar, ¿no? Esto no es tu casa, o sea que aquí no vas a fregarte. Yo lo voy a pie. ¡No! ¡No! Esto es un poquillo de verdad, sí. Éramos primer plano. ¡No! Es que no sé cómo es describirlo. ¿Te ha hecho bien? ¿No? Te lo juro. Al principio, viste una cajera que se caía. ¿Qué pasa? Como el avión, eh. Espera, eh. Qué mal. ¿La receta? Como el estilo. ¿Queréis el primer toque? Por la borrajita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! Da igual, adentro. ¿Tú? Es que no, es de coña, no cómo está esto, eh. No, es de coña, o sea, es de coña. ¡No! ¡No! En. 2 3 9 3 Lo primero agradeceos a todos la dedicación que habéis puesto y el interés de querer hacerlo bien, porque visualmente los dos platos son espectaculares, así que enhorabuena. O sea, a mí el arroz me parece algo humilde y me gusta la presentación básica, como para que coma toda la familia, para dejarlo en el medio y coman todos. Pero también agradezco que hayan intentado agradarnos con la presentación. Quizá el primer grupo ha sido más eficiente a la hora de realizar el arroz, ha ido más rápido a la hora de poner la verdura en los fondos y quizá ha dado un poco más de sensación de tenerlo más controlado, de fluidez. Este ha tenido un poquito más de riesgo. Es valorable. Las charotas tardan mucho más en... Han ido más al ataque, por así decirlo. Eso es, eso es. Eso también se va a valorar para mí. Vamos a valorar todo. Vamos a valorar todas las acciones de los equipos. Este nos han servido el alioli aparte, porque a ellos por su gusto querían que fuera un poco más potente y eso nos han querido transmitir, pero nos lo han puesto junto con el plato para que nosotros... A elección de... Para que nosotros nos pongamos lo que queramos. Más delicado. Hostia, pues el romero se nota mucho. Está guay. Está muy guay el romero. A mí se nota que está muy bueno también. El sabor me gusta mucho. Lo que pasa es que este es como más aromático. Muchos más aromáticos. Este quizás un poquito más... Nos hemos ido a Estambul. Este es de Montes. Este es de Montes. Este es de Montes. Este es de Montes. Montes. Está bueno los dos. ¿Cómo de Montes? Vamos a ver. Este nos usa la muela. Este es de Estambul. Lo ha puesto muy difícil. Quizás este alioli le da un poquito más de potencia. Y aquí... ¿Sabes? Ya hay ni fun ni fan, ¿no? ¿Tenéis nombre del plato? Sí. Igual eso nos influye también a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo habéis denominado a vuestro plato? Umami. Umami. Porque tiene el sabor umami que tú me has explicado anteriormente y... Como pasa el populismo. El significado de esa expresión que me has dicho en japonés yo creo que define a las maravillas lo que es nuestro plato. Joder, es que lo ha sacado muy bien. Es que lo ha hecho muy bien. Nuestro es E, R, Z de la cantera. E, R, Z de la cantera. A mí refleja muy bien el... Vale, ahora por favor enciende la campana para que se vaya y nos vende humos. Enciende la campana, nos vende humos y nos ciremos fuera. Pues nosotros creo que lo hemos probado ya. Ahora quiero que lo probéis vosotros. Voy a coger unos tenedores y mientras salimos un momentico a hablar de esto, quiero que lo probéis vosotros. No, 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 no. Ha habido dos puntos que la presentación y la técnica de la elaboración del arroz. Ha habido un equipo que ha estado por encima. Yo creo que es el de Vitor y Sergio. Y luego hay otros dos puntos en el sabor y en el punto del arroz. Eso hace mucho, eh. Creo que estaba mejor el de Vitor y Francho. Y claro, empataos, pues nos hemos tenido que decantar por uno por otro dependiendo del nombre. Y es que al final el arroz ganador de este concurso es el de Francho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eh, habéis elegido hoy en el nombre. A mí me teníais ganado con el nombre, desde luego. Yo os felicito, la verdad que está muy bueno vuestro arroz, quería preguntaros de dónde habéis sacado ese nombre tan ocurrente, de una receta cantera, pero de dónde se os ha ocurrido eso, bueno, en ese caso felicitarles, estaba espectacular, yo creo que Verme os hubiese tenido un compañero un poquito más, tal, que hubiésemos ganado nosotros, no, no, al revés, que yo os hubiese aportado un poco más, pero bueno, ya está, al final les... Lo que hay, yo os felicito.